y hola a todos yo soy marco aquí estamos de nuevo con el giro sitz que la semana pasada grave un episodio del doom que había salido hace poco el día antes los días antes y vamos a seguir con con este juego tan apasionante hace al menos dos semanas que no juego con ella esperemos a ver que no los maten y poder conseguir algún objeto chulo por ahora no está metiendo y más a mierda está metiendo bastante caña tengo llaves y entonces vamos a conseguir objetitos como no vamos a compararlo todo pues será por pasta a ver esto no lo uso que nos daba moscas que son una basura nos fastidia más que otra cosa y a ver que nos dan aquí dinero nada vamos a seguir por lo menos conseguimos un poquitín de fuerza que es lo que necesitamos vamos a ver que conseguimos ya os he dicho que los gusanos a mí me dan un asco de la leche esto nos baja la energía o sea que cogerlo ni de coño vamos a tirar estas mierdas por ahí a ver si se las comen a ver que nos da esto bueno por lo menos sube la fuerza mejor que las cagadas que nos daban a ver cuando tenemos nivel para ir en plan rambo por ahora no nos comemos ni los moscas antes del siguiente el asiento le damos a echar una buena ojeda por aquí no sé si gastarme las llaves para entrar ahí porque luego los amarillos me va a costar otra llave extra casi que paso la verdad bueno parece que no hay más vamos a por estas mierdas y vamos a empezar a llamar ya oleadas un nivel vamos a subirlo vamos a ponernos un poco más de fuerza bueno perdón de fuerza de daño y maná y vamos a subir las plos y esta me gusta que es un radio alrededor de nosotros la voy a usar voy a subir esta me gusta vamos a llamar otra oleada vamos a ser así de chulos y como no os ha salido ni mazmorre nada vamos a llamar otra oleada a ver vamos aquí vamos a tener la leche vamos a cagar y como tampoco nos sale nada o hasta era una basura vamos a llamar otra oleada más no se pueden llamar a más bueno pues estas mirad toda la peña que viene ahí mirad 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 a comeros eso todo lo que hay aquí saldré de esta si me como es así que no salgo de esta aún su madre estoy un poquito bajo de vida recoger eso no es un poco la vida voy a tirar la mierda esta se la comen eso venía de aquí que no se quite o más vida esto es la mierda que suelta lo comemos es asqueroso nada comeros eso para tu casita sal se quita la mierda esta joli mierda qué guapo morir es lo mejor aquí vamos a intentar lo nuevo esta vez ya no tenemos nada ni mejoras ni llaves ni nada da igual vamos a llamar a la soleada de todas formas primero vamos a mirar bien el mapa y luego ya llamamos a la soleada en plan bestia fue culpa de estos capullos que tiraron la mierda esa por el suelo claro al comérmela de tantos me acribillaron joli estoy guapo de vida no sé si comen esto que no me lo coma yo la mierda estos gusanos voy a curar un poquito no me viene mal es que esto comparado con necromantes es una putísima mierda ya estoy hecho una una braga bueno a ver lo que duramos por lo menos generamos un poco de vida no tengo ni llaves ni tengo nada a la casa esto es el que salta la suelta la mierda así en área no Suelta esto, que esto hace un daño de la leche. Ay, comeros un poquito las explosiones pasionarias, que molan. Joder, tarda la vida en matarlos, eh. Ya he acabado con todos, vamos a limpiar esto un poquito. Una llave, mira, qué interesante. Jolín, jolín, sí que dura, eh. Vamos a cargarnos esto para que no salga más. Otra vez otra oleada. No puedo entrar, pero las llaves sí que me las puedo coger. Me voy, voy a mirar más el mapa. ¿La armaremos o no llamando más oleadas? Yo casi que llamo más, eh. La vamos a cagar casi seguro. Mira, ya vi en todos esos sin llamar oleadas. Una mazmorra, pues me voy a la mazmorra. Narices. ¡Hala! ¡Halo! Joder de gente aquí. Jole. No pueden darme un arma chula o algo, ¿no? Que es que no les hago un cagado de daño. A ver si se está estirando un poquitín. Bueno, un nivel más. Voy a repartir ahora. Voy a poner un poco más de resistencia. Reducción de daño y vida. Y vamos a poner... Es que este no me gusta nada. Voy a poner este que incrementa la vida, pero es que tampoco... Me gusta más el área esa que los Saturno. Pero si hiciese un poquitín de daño, la verdad es que molaría más. Un arma más chula estaría mejor. Es que... Tardo muchísimo, eh. A ver ahora. Bueno, por lo menos este nos... ¿Qué hago? No, no sube vida. Y esto... No, eran dos pociones. Esto nos da velocidad. Vamos a... Mierda. Uy. A ver si podemos... Bajar. Joder. Es que esto está lleno de estas minas. Mierda. Me lo comí en plan... Tonto, eh. Bueno. Jefito. A ver qué nos toca. Ven pa' aquí, ven pa' aquí, cómetelo todo. Ahí, ahí, ahí. Muy bien. Joder. A morir como un campeón. No, sí. Hoy... Me parece a mí que va a ser... El día de las muertes en el Hero Siege. Bueno. Otra vez aquí. O es que esas mazmorras... Hay algunas que son una putada. Sobre todo ahora que hago un cagado de daño. Pero yo creo que es el personaje. Porque este personaje es... Jodidillo, eh. No es que sea cuerpo a cuerpo. Es que los ataques que tienes son demasiado... Demasiado... Ya no sé hablar... Aleatorios. Entonces no puedes elegir... Hacia dónde atacas. Lo único que es medianamente decente es el ataque este que hace el área. Que ataca a todos los que están... Uy, la poción esta. Nos jode un poco. Más fuerza. Lo que os decía. El único que nos ayuda algo es el ataque de área. Porque... Ese que acabo de tirar... Ya visteis que lo tiró donde le salió de... De la punta... Ya sabéis. Joder. Y para matar este... Ya veis. Me estoy tirando aquí... Ocho años. A ver si se come esto. ¿Veis? Es que es... Estos ataques son de... Muy aleatorios. Pero bueno. Habrá que jugar con lo que se tiene, ¿no? Tengo una llave de cada. A ver si puedo... Si hay por ahí el... La marmorra esta... Bueno, a ver... Para comprar objetos... Que no parece que esté, ¿eh? Vamos a destruirnos esto. Que no salga más esqueletos. Bueno. Siguiente oleada. No parece que esté por ahí. Ese que... Vamos a empezar a llamar oleadas... Hasta que no salga una mazmorra... O algo por el estilo. O una estatua. Y ir a por ella... Y aprovechar lo que no sea. Bueno. Eso nada. Otra oleada. Su madre. Otra vez esto. Es que... Es que... Son lo peor, ¿eh? Hala. Otra oleada. A la mazmorra. Vaya de piro. Tito las pintas de que éste me va a costar. Joder. Uf. 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 Encima... Ya está aquí... Para el jefe. Y están estos bicharracos por aquí... Que no los he ni matado. Uf. 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 A ver si... Es que ahí están las flechitas de mierda. Bueno. Aquí parece que vamos a poder matarlas. Vamos a ver el jefito. ¿Qué narices hay aquí? Es que estoy casi muerto, ¿eh? Joder. Es... Imposible casi. O eres una máquina, o... O si es alguien como yo que tampoco... Es un máquina jugando... Muere aquí. O es una máquina o... O si es alguien como yo que tampoco... Es un máquina jugando... Muere aquí. Uf. Uf. Si me ha pido de ahí. Ya que me cierro. Uf. 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 Cogeso. Uf. Vamos a tirarles morditas. Ala. Métalo. Uf. Me he pegado. Capullos. Vamos a echar una jada a todo el mapa. Pero yo os digo... O el daño acojonantemente mierdas que hago. No sé qué voy a hacer. Y es que me he subido la resistencia, así que... Pero yo debería de aguantar más los golpes, pero bueno. Milagro. Salud. Hala. Uf. Tendría que conseguir mejor equipo. O tendría que mejor dármelo, eh. Porque... Con la mierda de daño que estoy haciendo aquí... No puedo hacer un cagado. A ver si comen esta mierda. No se la comen. Joder. No se la comen. Bueno. Ahí al final... Libramos un poco. Nada. Vamos a llamar oleadas aquí... Algo loco. Otra oleada más. Y otra. Y otra más. Que no aparece nada, eh. Uf. Se pueden llamar nada más. A ver si os coméis algo de esto. Joder. Mira donde lo tira el asqueroso de él. Cagada de ataque. Un nivelin. Pues yo voy a subir daño de ello. Lo siento. Daño y maná. Y voy a subir el del área. Es que los otros son una puta. Ja. Sinceramente. Holy oh oh. Fua. Venga. Festival. Estoy a punto a pringar. Ves que son gusanos esos. Buah. Son lo peor. Tirando esa mierda. A ver si se lo comen. Venga, venid. Comeroslo. Con vuestra. Ya. Buah. Ya empezamos. Me piro. Me piro. Me piro. Es imposible, eh. Bueno. El último intento ya. porque esto es imposible tendré no sé que ir a un nivel inferior algo así para conseguir algo aunque sea algún objeto que me ayude un poco porque así nos comemos ni los mocos joder estos gusanos una llave a ver si lo coméis joder es que veis lo que tardamos en matarlos entonces ya cuando llegan los gusanos grandes a tocar los huevos ya es lo peor ya con dos cojones a llamar más oleadas que más total o a usan y todo lo que me encanta es que más vida a ver si se come alguno de estos y muere es que te tendría que pillarlos con el aturdimiento o si no así o si haría algo es que el aturdimiento este está muy chulo el caso es que salte porque al ser aleatorio mira mira ahí tenemos más vida joder los gusanos de los huevos bomberos es que hay muchísimos gusanos aquí vamos a matar aunque sea estos si podemos y ahora abrí ese cofre sin querer quiere conservar la llave para la tienda por si acaso oa mierda que estaba comiéndome ese en plan bobo ahí vamos a tirarles estos la mierda esta aleatoria el cóctel a ver si se mueren a ver si se mueren ay los gordos no palman o su madre o lo bueno que tienen estos gordos es que el lo que sueltan lo sueltan bastante lejos no es como los otros que te lo tiran encima pero se juntan wow si no ha suelto pequeñajos pero si se te juntan los pequeños y el grande ya olvídate malmorra pues de cabeza ella que basta joder que de gente y aquí todo crombis hijoste mi gorda me salva la vida el aturdimiento este de un nivel oh yo lo subo ya ya meterme más daño el man a la mierda el aturdimiento a subirlo no puedo moverme mierda como me pille eso me revienta wow por los pelos eh por los pelos no he palma ahí mira a ver si puedo a ver ahí nos dan por lo menos un objeto ala ya tenemos uno aquí me cago en todo me he pasado a resetearlo ahora si a ver si nos pasamos al 1 hecho este es imposible que me pase ahora a ver estos estos tampoco son complicados unos así y el otro así y ya está esperamos que pase el foguito y ya tenemos un objeto al menos algo sagro misiles bueno otra resetean todo bueno si entra uno de estos sitios se resetea completamente todo el mapa hay los que me encantan los gusanos de los huevos que asqueroso casco me dan joli joli un sin vivir eh lo estoy tragando ahí todo eh joli estaba encima ahí de uno es que veis son los cabrones estos gusanos de mierda los grandes con los pequeños ya lo peor que te puedes encontrar porque encima te lanzan mierda justo encima casi luego te encierran con con la otra y tienes que andar buscando los huequitos es un coñado encima es de los gordos el gusano siguen saliendo aquí y esto menos mal y había otro por aquí arriba no empezamos ya a comeroslo su madre a cometer unos misiles guapos para tu casa quedan dos están por allí vamos a por ellos solo los gusanos estos de mierda joli encima soltón a mitos vamos a llamar a otra no hay más nos tragamos esto vamos a movernos un poco podría recuperar un poquitín más de vida digo yo un poquitín solo este va a cagarnos la mierda esta otra vez ahora venga no te cortes tú como estuvieras en tu casa nos vamos a largar de aquí se juntan todos y luego nos larman a ver si os coméis un poquito esto a tu casa hola jefito donde estás voy a buscarte no falta que vengas muy a por mí encima de este oh, su madre tengo que llevar a un sitio donde pueda moverme bien si no Mierda Joder, me voy a matar Venga Joder, es que es imposible el bicho esto La mierda de daño que hago Bueno, habéis visto la pasada de partida que os acabo de enseñar O sea que podéis poner un no me gusta las veces que queráis Porque es que hasta yo lo pondría Voy a dejarlo ya porque estoy cansado de morir Y esperemos vernos en próximos vídeos Pero siguiendo esto así, no sé yo Nos vemos